Antes que todo fuera ignócivitores Antes que todo sean negociaciones Permutar de destino se le hizo tarde ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No, que va, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más Van de morio en capital de los infiernos Solo por los temores se filtra el alma Restos de quien al instante deshicieron Niños que tras el hambre se irán con calma Viejos jinetes del horror que han aprendido Con la distancia anestesiarnos los disensos Con sensación de no es aquí, no es a mí No son los míos Cabalgan sobre nuestro tedio Después será, no es mi ciudad Luego será, no son mis hijos Somos la misma humanidad Todos frente al mismo acertivo ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo Como a mí mismo No, de mal, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más ¿Pero qué estoy haciendo aquí, amando a este país como a mí mismo? No, no haya heroísmo y ni a darle un beso al mundo Y nada más, y nada más ¡Gracias!